En cuanto al comienzo del tatuaje, yo normalmente siempre empiezo por los negros. De hecho, en este caso, al ser un guepardo que tiene muchas zonas que son negras y que son como dispersas, pues voy a centrarme sobre todo en la cara. En esta lección te voy a enseñar cómo me preparo justo antes de tatuar. En primer lugar, para mí es súper importante la ubicación del mobiliario, porque al final yo soy una persona diestra, entonces como tatúo con la derecha, necesito que la mesa esté siempre cerca del tatuaje para que la distancia y el recorrido sea lo más rápido posible. Con esto lo que hacemos es aumentar... ¡Gracias!